Intentaste a hacerme caer, pero mira, sigo de pie con mis 28 guerreros, no estoy tan malo, oye ¿Pensaste que una furia me iba a borrar? Ay no, mi fiela, aquí voy a brillar Me tiraste con todo armando el show, como si yo fuera el mal anturión de cartón Pero en verdad, tú y los demás, son el mejor drama que me hace brillar más No, mi fiela, eso no funciona, tu intento de furiarme solo me corona No, mi fiela, soy el rey de la broma, y en cada video tú irás el drama Con a Walter en Sergal y a Bad Force a la cola, viendo mis vídeos como si fueran joyas Cada comentario que dejas, mi fiela, me hace más fuerte, aquí no hay tutela ¿Pensaste que caería tan fácil? Me paro más alto y hasta más ágil Es un show lo tuyo, me das inspiración, tú eres mi mosa en esta canción No, mi fiela, te más esperabas, tus dramas y quejas no me apagan las ganas No, mi fiela, tu plan se desarma, aquí sigo firme con toda mi karma Ahora Raúl y Gerbergas tiene 28 fieles, pero cada vista tuya solo me entretiene En cada click me haces crecer, no importa lo que hables, yo no voy a ceder Ya sabes bien que yo soy el jodedor, aquí burlándome con todo el sabor Cada funa tuya me da una razón, para seguir bailando en esta canción No, mi fiela, eso no va a pegar, tu papeada se cae, no sabes jugar No, mi fiela, yo soy el que ríe, mientras tú sigues haciendo lo que ni te conviene Voy arriba, en mi trono de grandeza, mientras tú, mi fiela, eres solo pereza Cada funa que lanzas, me da más brillo, y sigues ahí, viendo como brillo La cara fue muy easy, intentando un diolo, pero yo angustré, te sigo burlando Tus guerreros y tu fama no son nada, mientras yo con risas me mantengo en la jugada No, mi fiela, eso no es así, no llegas a mi altura, mejor vete de aquí No, mi fiela, esto no va a acabar, yo sigo en lo alto, tú nunca llegarás Gracias por el entretenimiento, mi fiela Cora Walter, el ser gal, yo a Bad Horse a la cola Viendo mis vídeos como si fueran joyas Cada comentario que dejas, mi fiela, me hace más fuerte, aquí no hay tutela Pensaste que caería tan fácil, me paro más alto y hasta más ágil Es un show, lo tuyo, me das inspiración, tú eres mi moza en esta canción No, mi fiela, que más esperabas, tus dramas y quejas no me apagan las ganas No, mi fiela, tu plan se desarma, aquí sigo firme con toda mi calma Cora, Roma, Lenny, Gerrardas, tiene 28 fieles Tiene lo más alto y hasta más ágil Es un show, lo tuyo, me das inspiración, tú eres mi moza en esta canción Cora, Roma, Lenny, Gerrardas Díaz, goza con la canción Cora, Roma, Lenny, Gerrardas, en este episódio Gracias.